El gobierno de salud de Alejandro Gaviria expidió el decreto con el que el gobierno fijará los precios de los medicamentos de alto costo, teniendo en cuenta parámetros internacionales de comercialización en 17 países. El gobierno colombiano mirará los precios de los medicamentos en 17 países y los organizará en cuatro grupos, ubicándolos de mayor a menor precio. Colombia cobrará los fármacos basados en los precios del grupo donde se comercializan más baratos. Esto es el 25% de los precios y nos aseguramos que los precios en Colombia tienen que estar por debajo, en ese cuartil inferior. En un mes comenzarán a verse los resultados de los ajustes de precios de medicamentos. Primero se define qué medicamentos se quieren controlar según la concentración de mercado. Se está haciendo actualmente una consulta para saber qué tipo de fármacos se deben controlar, principalmente biotecnológicos o de alto costo. Buenas noches. En una medida sin precedentes, hoy el ministro de Salud Alejandro Gaviria anunció que cerca de medio centenar de medicamentos de alto costo serán controlados y bajará su precio. Luego de cuatro meses de análisis, el Ministerio de Salud constató que estos 45 medicamentos estaban siendo cobrados en Colombia por encima del promedio mundial. El proyecto del gobierno controla fármacos como el Sprycel, usado para tratar leucemias y producido por los laboratorios Bristol-Meyers. El precio en Colombia es de 9 millones 631 mil pesos y debería ser de 369 mil pesos. El reminil del laboratorio Janssen-Xilac, usado para el Alzheimer, cuesta en Colombia 4 millones 136 mil pesos y el precio sugerido es de 161 mil pesos. Otro ejemplo es el temodal de Merck Sharp, usado en tratamientos para tumores cerebrales y el precio actual en Colombia es de 24 millones 318 mil pesos. Debería ser de 8 millones 947 mil pesos. Los precios más relevantes yo creo que hay caídas cercanas al 30% en muchos de ellos. Estas medidas afectan los intereses económicos de 27 laboratorios farmacéuticos, pero dejan un gran ahorro para Colombia. Ese ahorro, si uno hace, dijéramos, un cálculo preliminar puede estar por el lado de 400 mil millones de pesos anuales. Colombia está actualmente en el puesto número 6 de los países con los medicamentos más caros del mundo. Con este control se pretende llegar al puesto 11. El ministro de Salud Alejandro Gaviria anunció que la Comisión de Precios de Medicamentos ordenó someter a control de precios a 189 medicamentos. Desde septiembre próximo, los laboratorios, hospitales y distribuidores mayoristas tendrán que acogerse al tope de precios en 189 medicamentos estipulado por el gobierno. La publicación sea este jueves y 15 días después de la publicación ya tendremos precios controlados en el país. Habíamos controlado 195 precios, quedaron 189 después de actualizar la estandarización del sistema de información de precios de medicamentos SISMED y también cambiamos algunos de los precios controlados. Los que incumplan tendrán millonarias sanciones. Son multas que superan con creces los miles de millones de pesos, 5 mil salarios mínimos, es lo que contempla la ley 1438. El ministro Gaviria aseguró que el próximo control de precios será para 16 medicamentos de uso frecuente. Tenemos que tomar una decisión para 16 nuevas moléculas que son distintas a estas porque no son monopólicas. Con esta medida de control de precios a los fármacos, el estado se ahorraría 300 mil millones de pesos al año. Buenas noches, el ministerio de salud vuelve a intervenir en el mercado farmacéutico colombiano. Esta vez someterá control de precios a un nuevo grupo de 66 medicamentos, entre los que se encuentran fármacos comunes y altamente utilizados por los colombianos. Los laboratorios de 66 medicamentos que selecciona el ministerio de salud tendrán que ajustar los precios de venta de sus productos según el promedio al cual se comercializa a nivel internacional. Este nuevo grupo de 66 medicamentos sí tendrá una incidencia al bolsillo de los colombianos, pues se consiguen en las principales droguerías del país. Como la citromicina, que normalmente se consigue en un precio promedio de 5 mil pesos y se utiliza para las infecciones ocasionadas por gripa. El esomeprazol, que se consigue en 20 mil pesos y es muy efectivo para la gastritis. Otro ejemplo es la torvastatina, que se encuentra en el país entre 16 mil y 35 mil pesos y se utiliza para controlar el colesterol. La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos tendrá que analizar en los próximos meses cuál será el precio máximo al que se debe vender en el país. Farma, el gremio de las farmacéuticas en Estados Unidos, criticó las medidas de control de precios de medicamentos aplicadas por Colombia, al tiempo que denunció a nuestro país por violar el Tratado de Libre Comercio firmado con el gobierno norteamericano. A la Secretaría de Comercio de Estados Unidos llegó una comunicación de Farma, el gremio que agrupa las farmacéuticas más importantes de Norteamérica, donde se queja de las barreras para acceder al mercado farmacéutico colombiano con las recientes decisiones del gobierno. Según Farma, los constantes cambios y la política que controló los precios de más de 500 medicamentos son desequilibradas y poco claras, además que están mal planteadas. No tiene en cuenta los diferentes márgenes en los países de referencia. Con la reforma a la salud sería el Ministerio de Salud y no el de Comercio, el que hace una revisión a las patentes de todos los productos que se utilizan en salud. Perjudicaría gravemente la protección de patentes para los productos del sector de la salud. Según el gremio, Colombia estaría violando los tratados de la Organización Mundial del Comercio, restringiendo las patentes de los medicamentos biotecnológicos, dicen ellos, de manera injustificada. Por esas razones pidieron que Colombia entre en la lista de vigilancia especial, donde están los países que no proporcionan una seguridad jurídica para las empresas de innovación. El gobierno busca acabar de una vez por todas con los altos precios de los medicamentos. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que a partir del próximo lunes, 900 medicamentos ingresarán al régimen de control de precios. Serían 1.200 medicamentos que estarían controlados en su precio, según el último anuncio del gobierno, porque en Colombia los estaban vendiendo por encima del promedio al que se comercializan en otros países. Tomamos la decisión de regular algo así como 900 presentaciones comerciales para un ahorro para el sistema cercano a los 80 mil millones de pesos. Este nuevo grupo de medicamentos que será controlado en su precio son principalmente para tratar enfermedades como la hemofilia y la leucemia, y además son fabricados por más de un laboratorio. Pocos principios activos, pero muchas presentaciones comerciales porque estamos regulando mercados donde existen competencias, o sea, donde existe más de una presentación comercial por principio activo. Por otro lado, a puertas de iniciar de nuevo el trámite de la reforma a la salud, el ministro reveló que esta sería simplificada para agilizar su aprobación. Dejar el tema financiero, dejar el tema de los cambios al sistema, con el tema farmacéutico yo creo que tenemos otra forma de hacerlo, en particular por decreto, y dejar los temas de talento humano para una ley particular para esa materia. Desde Medellín, Joana Contreras, CMI, La Noticia. Buenas noches. El gobierno sometió a control de precios a un grupo de 285 medicamentos, varios de los cuales están incluidos en la categoría de genéricos y que se consideraban económicos. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó los alcances de la medida. Analizando los precios de 285 fármacos en 17 países, el Ministerio de Salud comprobó que aquí en Colombia los cobraban por encima del promedio internacional, por eso debían controlarse y rebajarse. El porcentaje de reducción de los medicamentos controlados es del 48%, si lo tratamos de medir en valor, yo diría que estamos ahorrándole a los colombianos y al sistema de salud un valor cercano a los 90, 100 mil millones de pesos. Estos medicamentos son para tratar desórdenes mentales y algunos tipos de hemofilia y cáncer. El top de los fármacos a los que les deben rebajar sus precios lo encabeza Ceroquel para la esquizofrenia de AstraZeneca, que pasa de comprarse a 124 mil pesos a tan solo 9 mil. En este grupo también está lírica de Pfizer para dolores fuertes, que deberá reducir su precio en un 86%. En esta ocasión analizaron que en los genéricos, que se supone son más económicos, también hay abusos. Puede darse, y eso estaba contemplado completamente en la tecnología, que se controlen precios de los genéricos, vuelvo y repito, si el precio de esos genéricos supera el precio de referencia internacional. Un ejemplo es la ketiapina de tecnoquímicas, que ahora se deberá vender a 9 mil pesos. La industria farmacéutica nacional se opone al control de precios a medicamentos que son producidos por varios laboratorios. Son productos que los bajan, supuestamente que bajan de 10 mil a 6 mil, entonces el porcentaje es muy alto. No, nos parece que esto es una medida que tiene cierto tufillo preelectoral.